Evangelio de hoy, sábado 11 de diciembre del 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13 Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo, pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Porque no sólo de pan vive el hombre Señor, aliméntanos de tu palabra, de tu Evangelio ¡Gracias!